La heroína irlandesa, que tuvo relaciones sexuales, sobre la tumba de su hijo. Para intentar reencarnarlo, Maud Gonne, jugó un papel clave en la lucha por la independencia en Irlanda, pero su vida estuvo marcada, por una tragedia privada. Además de mística, Maud Gonne fue actriz, activista, feminista y, también musa inspiradora de un poeta, quien la inmortalizó en algunos de sus versos más famosos. Maud Gonne, trabajó por la causa de Koeman Namban, una organización paramilitar de republicanas irlandesas, además de ayudar a las víctimas de la violencia, junto a la Cruz Blanca de Irlanda. Después de que el Estado Libre Irlandés se estableció, en el año 1922, Maud Gonne, siguió siendo una figura relevante, en la política, de ese país, y en la lucha, por los derechos civiles. El señor Thomas, padre de Maud Gonne, era un capitán, de las Fuerzas Armadas Británicas, y durante parte de la niñez de su hija, se mudó con su familia a Irlanda. Así, se tejió el vínculo, de Maud Gonne, con la historia irlandesa. Más tarde, la joven fue enviada a Francia, para continuar su educación. Una tía adinerada que vivía, en París, la presentó en los círculos de la alta sociedad francesa de la época. Maud Gonne, apenas estaba saliendo de la adolescencia, cuando su padre murió. Y, no mucho después inició una relación amorosa, con un político francés, de derecha llamado Lucien Millevoye. Millevoye era obviamente, un reemplazo de la figura paterna. Ya que era 16 años mayor que ella, Millevoye tenía, una postura fuertemente, anti-británica. Maud Gonne, viajaba regularmente a Irlanda, y vio de primera mano las huelgas de los trabajadores, y las expropiaciones, en la campiña. Estaba cada vez más convencida, de que su futuro estaba en la oposición, a los intereses ingleses, que interferían, en la política irlandesa. Luego, el 30 de enero de 1889, en el londinense Bedford Park, tuvo su primer encuentro, con el joven poeta, William Butler Years. Periodista polémico, senador, escritor, empresario de teatro, premio Nobel de Literatura en 1923, y principalmente poeta. Quedó inmediatamente fascinado, con la joven. Le pareció, majestuosa, fuera de este mundo, muy alta, de pelo color bronce, con un perfil destacado, y una piel bella. Era una belleza, al estilo de una valquiria. Fue el inicio de una obsesión mutua que duraría medio siglo. Pero los años anteriores a su etapa pública, están cubiertos por un halo de misterio. Lo que el poeta Years, no sabía, y no descubriría, sino hasta mucho más tarde, es que en menos de tres semanas, antes de ese intenso primer encuentro, Maud Gonne, había dado a luz a un niño. Se llamaba Georges, había nacido en París. Y era hijo de su esposo el político Lucien Millevoye. Maud Gonne, de carácter complicado, había, mantenido en secreto, la existencia del niño. Cuando el poeta, lo descubrió, ella insistió en que no era suyo, sino que había sido adoptado. Es sorprendente, cuán ingenuo se mostró el poeta, respecto al niño. Debe haber querido creer lo que ella decía, que el hijo no era de ella, pero su hijo Georges, murió a los dos años. No se sabe cómo, aunque se cree, que probablemente haya sido por meningitis. La próxima vez que el poeta Years, y esta hermosa mujer, se encontraron fue en Dublín. Ella estaba destrozada, deshecha, en lágrimas por el hijo fallecido. En los dos años que siguieron, una pesadumbrada. Maud Gonne, se dejó arrastrar hacia lo más profundo, del ocultismo. Y el espiritismo, dos universos que, eran de suma importancia para el poeta Years. Fue el dolor, que siguió a la muerte de su hijo. En su desesperación, Maud Gonne, protagonizó un episodio insólito, para intentar que el niño se reencarnara en otro. Lo hizo mediante una práctica, que por entonces algunos creían en un ritual efectivo. Teniendo relaciones sexuales, sobre la tumba de su hijo. Según las nociones de espiritismo y ocultismo, a lo que se había vuelto aficionada. Ello permitía recrear el alma del niño muerto en una nueva criatura, concebida con el mismo padre, mediante un proceso de metempsicosis, o transmigración espiritual. Para que se entienda mejor les diré, que es la moción, o el traslado del espíritu de un muerto con su alma a otro, cuerpo que se engendra. Muchos años más tarde, en sus memorias, el poeta Years, recordó que Maud Gonne, reiteradamente preguntaba sobre la posibilidad de la reencarnación en su círculo de amigos. Uno de ellos, el escritor y místico George Roussel, le aseguró, que era posible recrear, el alma de un niño muerto, si sus padres hacían lo que era necesario. La historia siguió así en un mausoleo de piedra blanca, en un cementerio de pequeño pueblo de Samois-sur-Seine, a 50 kilómetros al sudeste de París. La mística mujer, solía alquilar una casa allí, para escapar del bullicio de París. Y cuando el niño Georges murió, decidió enterrarlo en el cementerio local. Había heredado una buena suma de dinero, tras la muerte de su padre, que usó, para pagar por una capilla conmemorativa, la más grande del Campo Santo. En la cripta, debajo se colocó el ataúd del niño. A finales de 1893, Maud Gonne, retomó el contacto con el político Lucien Millaboye, de quien se había separado, tras la muerte de su hijo Georges. Le pidió encontrarse en Samois-sur-Seine. La pareja primero entró a la capilla, luego abrió la puerta de metal sobre el suelo que llevaba a la cripta. Descendieron por la escalera de metal, los cinco o seis escalones. Y allí, al lado del cajón de su niño muerto, mantuvieron relaciones sexuales. Si el alma del niño Georges, logró reencarnarse o no. Es materia de análisis para los metafísicos. Lo cierto es que, en agosto de 1894, Maud Gonne, tuvo otro bebé. Esta fue una niña, llamada Iseurts, Lucille Germaine Gonne. Fue educada en el convento Carmelita en Laval, en Francia. La educó con dedicación, pero la relación entre ambas siempre fue extraña. Iseurts, Lucille, fue ampliamente considerada con una gran belleza, y templanza, capaz de decir lo que piensa. Ella atrajo la admiración de figuras literarias, incluyendo Esra Pond, Lennox Robinson, y Liam O'Flaherty. Su más famosa asociación fue con el poeta Yeats, que había sido durante mucho tiempo el amor de su madre. Maud Gonne, se negó a llamar la hija en público, presentándola como una prima o pariente. Ya adulta, la joven Iseul Lucille, tuvo un romance con Esra Pond, con quien se casó. El controvertido novelista, de origen australiano-irlandés, y simpatizante del nazismo, tuvieron su primer hija, llamada Dolores, quien murió en 1921 de meningitis espinal. Curiosamente como su hermano años atrás, la pareja tuvo otros dos hijos, de nombres. Ian, y Caterine. Isolde Lucille, ni aun cuando murió en 1954 no fue reconocida como la hija de Maud Gonne, posteriormente la controvertida mujer, se convirtió al catolicismo, para desazón del poeta Yeats. Siendo esto la causa de su separación. En 1913 se casó con el mayor John McBride, miembro de la hermandad republicana irlandesa, había luchado contra los británicos en la Segundo Guerra Boer, en Sudáfrica, en la denominada Brigada Irlandesa Transvaal, que acabaría conociéndose como Brigada McBride. Con él tuvo un tercer hijo, de nombre. Sean McBride, que creció para convertirse en político y líder del ejército republicano irlandés, el IRA. Fue el estadista y ganador del Premio Nobel de la Paz, en 1974, y una de las figuras más interesantes de la historia contemporánea irlandesa, nació en 1904, y murió en el año 1988. Maud Gonne, murió en 1953 a los 86 años, el mausoleo de esta peculiar mujer, en Samois Sur Seine, permaneció largamente olvidado. Pocos conocían la historia del bebé muerto de Maud Gonne, y el escabroso episodio del encuentro sexual secreto sobre la tumba. En realidad, el interés por el cementerio se alimentaba más bien por cuenta de un ocupante famoso. El guitarrista, de jazz, Django Reynards. Hoy, sin embargo, el interés parece haber resurgido. Intrigada por el mausoleo, la concejal local, Josette Dufour, llevó adelante su propia investigación, y escribió una monografía breve sobre la historia de Georges Gonne. Hijo de Maud Gonne. La capilla mortuoria ya no pertenece a la familia Gonne, pese a que había sido comprada a perpetuidad. En la práctica, el derecho a la tierra debía haberse renovado, pero nadie completó el trámite a tiempo. Dentro de la edificación, sin embargo, todavía están las puertas metálicas sobre el suelo. Josette Dufour, tiene la llave del candado que la abre. Baja una escalera metálica. Y allí, en la cripta, sobre un pequeño estante, todavía está el ataúd del pequeño Georges. Es en realidad un cajón doble, porque había sido reforzado para su traslado desde París, según marcaba la regulación francesa. Sobre la tapa yacen unas avejentadas flores de papel o tela. Y una placa con el nombre. Georges Gonne. Nacido el 11 de enero de 1889. Fallecido el 31 de agosto de 1891. A la hora de su muerte, Maud Gonne, no hizo referencia alguna, a su hija Iseultz, Lucille. Pero sí pidió ser enterrada con los pequeños zapatos de su hijo Georges, los cuales fueron colocados, junto al cuerpo dentro del ataúd. De esta misteriosa mujer, que protagonizó un espeluznante acto de amor. ¿Usted lo haría? Bueno los dejo con esta sorprendente historia.